Bienvenidos todos al Rincón de Fumar, el programa de cachimbas que más te gusta. Gracias, gracias. Para hoy tenemos un par de invitados y ellos son Zulo Jucca Review. Bienvenidos Zulo, muchas gracias por asistir al programa. Nada, es un privilegio estar aquí en el Rincón de Fumar. Bueno Zulo, comencemos esta entrevista, pero antes que nada necesitamos las cachimbitas. Por favor, el chico de los carbones. ¿Todavía no están? ¿Cómo? Siempre igual, siempre en este puto programa igual. Despídelo y tráeme a otro. Necesito los carbones ya, los invitados estáis esperando. Bueno, comencemos la entrevista, Zulo. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Muchas que nada, por favor, ¡los carbones! Vamos hombre. Otro becario, es que me ponen becario que no me van a parar. ¡Gambre! ¡Más alegría! Vamos, vamos chicos. Nunca he puesto carbones. Yo creo que usted tenía que lo poner más rápido. Venga hombre, pregunta obligada. ¿Cómo nació Zulo? Pues Zulo nació en el garaje de Portillo, tío. Nos reuníamos siempre allí en su garaje, que era subterráneo, y bueno, allí tenía una mesa de billar y demás, era bastante grande. Bueno, bueno, espérate, voy a cortar porque, en verdad, el principio fue, antes de Zulo se llamaba el garaje. Bueno, era el garaje, sí, sí, era el garaje. Tenía adoptado la primera tetería, digamos, un subcortín y todo, y mi padre se formaba a Marruecos y me compraron de todo, entonces yo lo monté con mis amigos, me adueñé del garaje, y poco a poco fui ampliándolo. Teníamos un billar allí, nos sentíamos los fines de semana, y fumábamos autos encendidos, y llegué a tener 22 puntos, ¿no? ¿Entendido? ¿Buenas conversión? Claro, yo conozco igual, que una puta mierda. Y comprábamos las casas de los rulitos entero, todo, de autos encendidos. Y después... ¿Cómo nació el catálogo? Zulo fue allí, estando allí, y nada, yo recuerdo que cuando empezamos nosotros, yo creo que conocía a Superfau, creo que era, tío, se llamaba, ¿no? Sí. Superfau, creo que era el canal antiguo. Superfau, tío. Por el momento era... Y bueno, y a partir de ahí dijimos, tío, ¿por qué no? Podemos hacer los tres, estábamos con Dani ya, que al inicio éramos tres en el Zulo. Y un día dijimos, yo, vamos a grabar videos, tío, y hacemos un canal de YouTube. Y así dijimos. Nos pusimos allí, metió, le pusimos Zulo al final, nos decidimos, porque parecía un Zulo, y yo dije, tío, es que es un Zulo, tío, es que parece... Y recuerdo ese primer vídeo, en los canales siempre primer vídeo, es el peor, pero ese primer vídeo... Ahora tú adivinas quién está hablando, ¿sabes? Un altavo metido debajo de la mesa, que quería ir a la mesa, distorsionado a otro sonido, y la review fue de... De Wario a Viver, de Fumari. Pero bueno, son los comienzos, aparte de ahí ya fue mejorado. Se tiene que estar ahí con cariño, hombre. Y bueno, como habéis dicho, eran ahí tres, los que componían Azul, desde entonces ha habido algunos cambios, han marchado, han llegado... En los que, por ejemplo, como habéis dicho en el mostré, Dani ya estuvo en una época Azul, en la que Peque también, tengo que decir, que desapareció uno de por ahora. Y luego estuve bastante flojito en el canal. Después fue Dani ya el que desapareció. ¡Qué guapo! Hostia. Por favor. Como ya no le ha hecho una rienda, es lo que me dice guapo. Y después fue el que cogió la rienda y se puso también a tope. Entonces Dani fue el que se desapareció. Luego... Mil historias. Sí, mil historias y al final pues hemos quedado pequeños. Ahora mismo lo todo es como usted más cómodo, grabando y demás. Sí, sí. Mucho más compresa. Hemos estado, a ver, hemos estado con Carlito, que es el mundo nuestro, y luego también hemos tenido un equipo entero. Ya no solamente nosotros, los que salimos en el bilis. Luego tuvimos un equipo, por decirlo así, especialistas en luces, en sonido, en grabación, edición, ¿sabes? Pero en una época muy corta, todo pintaba muy bien y entre nosotros y vosotros, de la noche a la mañana nos quedamos solos otra vez. Y a partir de ahí ya fue cuando dijimos, Portillo está claro que tú y yo y no se toque más. Pero también ha habido varios motivos personales, que también nos ha hecho apartarnos un poco más de lo que es el canal. Y trabajarlo, ¿sabes? Entonces por eso tenemos un equipo que también nos puede ayudar. Pero al fin y al cabo... Al final... Sí, porque hay algunos vídeos muy buenos, por ejemplo el de la MS Rio. Es un pedazo de vídeo. Ese fue improvisado, ¿eh? Como voy a decirlo. Es un vídeo que no sé cómo tiene tan pocas reproducciones, porque es un vídeo muy currado. A ver... Eso... Pero bueno... Yo siempre lo digo. No pasa. Está bien tener reproducciones, pero al final está algo... Mmm... Hombre... Lo hacemos así porque nos gustan. Yo creo que lo paso muy bien, de verdad. Es que... Es el objetivo principal. Yo sinceramente lo objetivo principal es pasármelo bien y si puedo ayudar a la gente a que fumo mejor... O de mi puta madre. Pero yo grabo y edito porque me gusta. Aparte también, una de las ventajas que nos ha aportado nosotros el canal es el aprendizaje. Nosotros también nos aprendió mucho de otros canales. Sí, claro. Como vosotros mismos, vosotros mismos que lleváis tanto tiempo metidos en el mundillo. Habéis metido cosas novedades que nosotros no conocíamos y nos hemos ayudado unos a los otros. Uno ha aprendido de otros. Siempre hemos escuchado a los que nos ven y siempre se aprende algo. Sí, apoyando a unos a otros. Y bueno, la verdad que por aquel tiempo, cuando se creó el Zulo, sí que la verdad que estaba por ejemplo... Falou, estaba el Sorio... Pero eran canales que ya estaban empezando a parar y ya se parecieron. Digamos que de los antiguos nos pareció Zulo, apareció también en Bucalcalá. Vosotros también entraste. Nosotros aparecimos más tarde. Vamos, pero tampoco te crees nada. Sí, además nosotros aparecimos porque nos picaste y ya... Jajajaja. Bueno, pues ya sabes, en Oriente es Mochicha también. Hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Y yo. No teníamos huevos y lo teníamos viendo. Y así empezó a ser Mochicha. Y bueno, como siendo uno de los canales más antiguos, no estáis en uno de los primeros ahora mismo, en uno de cabeza. Ya lo hemos dicho antes. Los mini problemas que había dentro de la estructura es lo que tiraba la columna. Entonces nunca hemos podido seguir adelante. Subimos un poco, parábamos, volvemos a bajar. Es normal, si no hay actividad en el canal... Si es que durante bastante tiempo no nos lo hemos tomado como prioridad. También es verdad que más recientemente no hemos tenido incluso más abandonado de lo normal. Pero es que hablo por los dos. Hemos pasado, yo personalmente he pasado en la peor época de mi vida. Y por ti también ha pasado bastante mal. Y entonces lo teníamos súper abandonado. Si, porque al final lo que la gente tiene que saber es que el canal ocupa bastante tiempo. Con mucho tiempo. Con mucho tiempo. Que poco se valora. Antiguamente se valoraba mucho más. Sobre todo lo que se subía. En los comentarios. Exacto. El apoyo de la gente, que eso va desapareciendo. Ahora mismo no valora tanto. Y eso la gente también quiere comprender. ¿Cómo veis ahora mismo azul? ¿Lo veis estancado? ¿Veis que puede dar un sarto? Yo sinceramente... ¡Tú no sois los mejores! Es como se nota que ese es mi primo en el público. Yo personalmente... Mira que yo me he propuesto muchas veces dejarlo. Porque de verdad yo soy una persona que o hace las cosas bien o no las hace. No me gusta hacer las cosas mal o a media. Y está muy ocupado como te digo y lo ha pasado regular. No hice fatal. Pero tío, pero es algo que llevo mucho tiempo con ello trabajando bastante duro. Y ahora que traeremos bastantes novedades y cositas muy interesantes. Creo que a partir de ahora va a pegar un saltito. Se puede decir que se le va a dar caña al suelo para volver a hacer un canal agradable. Esta vez vamos con muy buenas intenciones. Y también tenemos que decir que por casualidad de la vida, Hemos caído que es la posibilidad, muy probable, de que nos vayamos a vivir justo. ¡Eh! Una exclusiva aquí en el... Pero sin ser pareja. Todo habría querido, todo habría querido. Y eso también nos va a facilitar a la hora del movimiento en el canal, el grabar porque ya no tenemos el problema de... Y yo, tú puedes, yo puedo. Hoy es muy tarde, mañana madrugos, ¿sabes? Ya vamos a estar en la misma casa por cojones vamos a grabar, ¿sabes? Y aparte pues para los directos, el tema de conversar con el público, ¿sabes? Y todas esas cosas pues va a estar mucho más presente. Todo... Yo creo, tengo la esperanza y el presentimiento de que va súper rico. Y para la gente que no conozca vuestro canal, el surf, ¿cómo definiríais vuestro estilo? ¿Un estilo más serio, más explicativo, con más detalle? Yo considero sinceramente, yo que soy el que en la media vez edita, yo es que hago los vídeos para mí y para él, sinceramente. Hago los vídeos evidentemente para el público, ¿no? Pero a la hora de editar, de poner las tonterías, yo pongo las tonterías que con el que él y yo nos reímos, porque desde pequeños que nos reímos con las mismas tonterías. De hecho, antes de cortar un momentito, cuando él edita los vídeos, yo no sé nada de lo que va a poner. Sea en grabación, o sea en corte que hayamos tenido, una toma falsa o cualquier cosa. A lo mejor cojo él, cuando eduta él, él no piensa que no voy a dejar, ¿sabes? O cuando a lo mejor hace algo... Ya me da igual, ya me la suda porque ya te esperas cualquier cosa. Pero eso es lo que nos gusta a nosotros, aparte de pasándolo bien. Aprendemos, es algo que nos gusta, disfrutamos de la cachimba. Y yo es que era un momento eso de lo gracioso. Y aparte, a mí me gusta el grabar y luego tener que verme otra vez, pero ya montado. Ver el trabajo de Peque, que para mí son unos vídeos súper currados. No porque sea mi canal, que también. Pero que... Sí, la verdad que te queda en el tema... Que le gusta, ¿sabes? Se ve que le gusta, ha investigado sobre eso y ha conseguido una manera que la verdad que a mí me gusta. ¿Y cómo nos consideramos nosotros? Yo no me considero un cadar serio, ni un tutorial, ni un... Me considero algo más como algo conjunto, ideas y alguien que lo hable, ¿sabes? Como... Yo siempre intento darle a transmitir una manera más cercana. No, esto es así, esto es así. Siempre incidimos en que es nuestra manera de ver las cosas. ¿Vale? Y luego siempre intento hacerlo un poquito más originar, más diferente, más... Y aparte que nos conocéis ya de sobra, que somos muy parecidos. Sí. Tanto nosotros como nosotros. Que nos gusta pasándolo bien y el cachondeo. Claro. Que al final de los vídeos, eh... Nosotros hemos acabado... ¡Cortillo, capullo! ¡Fel que quiere un hijo tuyo! Y bueno, el tema del público. El que teníais antes, se ha perdido algo, ha cambiado. ¿Qué echéis de menos del público anterior? Que como habéis dicho antes, apoya un poco más el tema de comentarios y eso. Y el público actual, que es un público ya también joven, que está entrando al mundillo. Que se mueve más por redes, no le interesa tanto el vídeo. Yo pienso que ha cambiado muchísimo respecto al público, ¿no? Estamos hablando. Hombre, respecto al público, sí que es verdad que hoy en día creo que el público ha cambiado muchísimo. Ahora está más por... No todo el mundo diferente. Gracias al público, realmente el público no deja de ser la comunidad cachimbera. ¿Vale? Entonces, la comunidad cachimbera pienso que ha cambiado demasiado. Y pienso que para más. Sí, ha cambiado bastante rápido en un par de años. Un par de años. Pero no hablan solo del público que compra este mundillo. Sino... El mercado también ha cambiado en el aspecto de los precios que se han disparado. Tú sabiendo de que has venido fumando desde los inicios, digamos, aquí en Sevilla fuerte. Hemos visto los cambios brutales en la cachimba. Y en el material de la cachimba. Pero respecto al público, eso. Ahora mismo pienso yo que se mueve todo mucho por moda, por lo que dice el otro, por lo que dice el uno. Las difurcas. Cuando antes realmente lo interesante era... Sí, aprender. Aprender, tío. Yo lo veo ahora como más... Yo sé más que tú. Siempre. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú. No tenemos que olvidar que aquí ninguno es perfecto, ninguno lo sabe todo. ¿Cuál es la manera correcta? Es lo que me pregunto yo. Con tu formas, ¿qué es lo correcto? Yo... Ahí me he puesto la cosa. No lo digo por nadie en concreto porque no lo he visto más de una ocasión. A gente nombrarse como... El mejor cachimbeno o el mejor canal de la cachimba. O... Tu, tu, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Que saben mucho. Vale, perfecto. Por eso tienes una cuenta. No hace falta que lo digas, ¿no? Tienes una cuenta aquí para informar. Entonces, ese afán de creerse más que nadie, yo es que lo detecto. Yo... Yo hago mis vídeos para mí y para la gente que los quiera ver. Si le enseñas algo, perfecto. Lo digo en todos los vídeos. Esperamos que os haya servido. Si no, pues perfecto. Por lo menos os lo hayáis pasado bien. Sí, claro. Antiguamente la comunidad. Éramos más pequeños. Pero sí que era una comunidad. Éramos una piña. De aprender, de informar, de... Has traído esto, deja que lo pruebe y demás. Ahora ha cambiado. Sí que es verdad que hay un público... También mucha moda, mucho postureo y demás. Entonces, ahí sí que ha cambiado bastante. Y bueno. Dentro de ese mundillo, ¿qué es lo mejor y lo peor que habéis tenido, que habéis llevado? Yo lo mejor... que... ha formado gran parte de mi vida. O sea, hasta ahora me ha dado de comer. No solo el canal, sino el hecho de que también trabajo en una tienda. Y... y de cara al futuro, no quiero adelantar nada, pero... Digamos que ha encauzado mi vida, ¿sabes? Además de que me ha ofrecido una cantidad de amistades como por ejemplo vosotros, deportivos, voy a la velocidad de antes. De hecho, fue él el que me metió a mí en la cachimba. No lo sabíamos tampoco, ¿eh? Eso lo sabía. Pues espérate, ya que estábamos, lo estiramos un poco más. Bueno, al principio, ¿qué era rayar yo con la cachimba? Yo con la cachimba, el corto, o sea, yo era anti... Era anti-toco, anti-respiración. Anti-oxigero. Él se despertaba y estaba rayado ya, porque estaba respirando. Entonces, él me veía a mí con la cachimba y decía... También tenía unos 12 años cuando yo cogí y comí una cachimba, una talascaña, que compré una alabaza verde, que la tengo todavía. Y me lo tomo. Me lo tomo asultando. Después no lo pasé. Es que no hay otra cosa, te digo, tú quieres que haga. Y yo fumo a comer. No, mentira. No había lluvia y él no quería. Él decía que no... Al final empezó él con sus cachimbitas, con su ventolín siempre al lado, que las mató. Me metiste tú en la cachimba, pero no la probé contigo. La primera vez que yo probé una cachimba... No, no, eso, eso, eso. Fue en un intercambio que hice a Francia y vinieron ellos aquí primero. Los chavales de Francia, vinieron aquí a Sevilla y fuimos a una escetería. Y allí fue yo la primera vez donde... Bueno, se me había ido. ¿Qué es lo peor? En mi primera comunión... ¿Qué es lo peor de este mundillo? ¿Qué es lo peor que te ha llevado? Lo peor, porque lo mejor ya lo hemos dicho. Lo peor... La cantidad de polémica y de mierda que se ha hecho hoy en día... Yo sí que es verdad, lo hemos estado durante... Estoy muy... Muy separado y muy apartado. En el mundo de la cachimba yo... Me he sacado y me he metido en mi mundo de la cachimba, pero me he alejado, digamos, de la comunidad que cada vez es más grande y ha perdido un poco esa esencia de comunidad, pienso yo. Entonces, al perder esa esencia de comunidad, me alejé. Tío, y miro para atrás y es que me doy cuenta de que hoy en día se echan mierda unos a otros cuando antes lo bonito era lo contrario. Parece que hemos avanzado, pero realmente hemos retrocedido. Yo pienso que sí, tío. Y yo, antes, como ya sabemos, en todas las quedadas que hemos ido, éramos 40 o 50 personas y ya estábamos todos flipados. ¿Qué 40? Yo la primera quedada de cachimba que he ido. Pues éramos 6, éramos 6, éramos en capote las quedadas. 12, 10, 8, más. Y éramos bambuchas, bambuchas con un soplete. Y allí el ambiente era muchísimo menos que el Navajo. En la época del Calú Lotto, cuando apareció uno que había quedado con un Calú, todo el mundo, ya estábamos probando, hoy tú vas con algo nuevo y la gente ni se acerca a preguntarte. Antes siempre fumábamos. De hecho, nosotros nos conocimos... ¿Quieres lo cuento? A través del foro que estoy metido en el cachimbero, que ahí aprendimos mucho también. Y una de las quedadas que yo hacía en el solo, que éramos 6 o 7, que tampoco éramos más. Miguel me dijo un día que si podía ir, no nos conocíamos de nada y yo lo cogí, porque este es el mundo de la cachimba. Sí, se compartía. Y yo lo veo como algo para avanzar en ti, para crecer como persona y conocer mucha gente. ¿Sabes? Conocer diferentes tipos de cosas, costumbres y sobre todo conocer gente. ¿Y lo malo? Lo malo. ¿Por tercera vez? Exacto. Lo malo. Lo malo... Lo malo lo que ha dicho Peque. Igual, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, en este tiempo, ¿habéis tenido alguna bronca así fuerte? ¿Con algún otro grupo, algún foro, alguna marca? ¿Ha habido algo? Mmm... ¿Algo fuerte? Hombre, en la época de los inicios, cuando estaba en el foro de cachimbero, recuerdo que había mucha rivalidad entre foros, cosa en la que yo siempre estaba totalmente en contra. a pesar de yo ser un... Sí, eran moderados de cachimbero. Crítica hacia nosotros por haber empezado a oír, hemos escuchado muchos comentarios de decir que le quitaban las ganas, porque es verdad que te decían, no os creéis, ¿sabes? que no vayan a ir a ningún lado. Pero no me llevan a las manos, ¿no? No, no. Siempre no hemos mantenido al margen de esas cosas, porque... ¿Para qué alimentar eso? Claro, claro, porque una vez me acuerdo yo que el Peque se cagó, ¿no? Bueno, eso es bacán y tal, ¿sabes? Hablando de marcas, habéis colaborado con algunas marcas. Hay gente que ve bien eso, y por otro lado lo ve mal, porque se cree que a la hora de colaborar, sencillamente ya estás comprado por esa marca. Gran polémica, ¿no? Sí que es verdad que nosotros, antiguos vídeos ni de nada, ¿sabes? antiguos canales, ya hemos colaborado con marcas, pero a la vez hemos dicho la misma mierda, ¿sabes? Si había mierda, habíamos dicho. Nosotros trabajamos así. Si tú mismo me das un producto, yo te hago el vídeo, pero te voy a decir mi opinión. Si ese producto para mí, siempre decimos eso, para mí, desde mi punto de vista y el suyo, si a mí no me gusta, yo lo voy a decir, yo no voy a mentir. Ok. Y si una marca os propone, mira, es más que mi tabaco, o mi casoleta, o mi cachimba. Sé que es una puta mierda, pero necesito venderla. Os doy la cachimba, y os doy en plus. Nos ha pasado algo similar. ¿Sí? Sí. ¿La habías aceptado? No. ¿Por qué? Si hemos hecho un canal, si hemos hecho un canal, ¿vale? Es para intentar traer toda la información correcta sobre un producto y que la gente lo aprenda. Si yo acepto ese trato, ya estoy mintiendo. Entonces la gente aprende mal. Es un compromiso con la audiencia, ¿sabes lo que te digo? Además de con nosotros mismos. A mí no me gusta... A mí no me gusta... No haría mi trabajo. Ya no por los demás de... ¡Hostia! Es que no me sentiría a gusto mintiéndole a la gente. ¿Sabes? Porque además, aunque yo me sintiese a gusto, aunque yo dijese, vale, pues yo digo, esto... vuestra cazoleta es una mierda y digo que va a ser la polla. No, porque cuando la gente la compre se va a dar cuenta de que es una mierda. Si uno se da cuenta, no pasa nada. Pero si de verdad es una mierda, todo el mundo se va a dar cuenta y al final... ¿Quién se va a llevar a la pobre? Nosotros. O sea, ya aparte de porque nosotros hacemos lo que para la gente se volverían contra nuestra si no lo hiciésemos así. Claro. Ok. Vale, perfecto. Sur, ya habéis dicho que vais a ir para arriba, que vais a volver bastante fuerte. ¿Cuántos suscriptores tenéis más o menos? Ahora mismo estamos en 2700 y pico. ¿Creéis que vaya a llegar a ser de los top otra vez? Nos gustaría. Yo sinceramente no te voy a decir que mi objetivo sea que mi canal tenga más suscriptores que ningún otro. Sino que la gente que esté suscrita a mi canal sea porque de verdad le son útiles mis vídeos. Ese es mi objetivo. Ese es el fin nuestro que siempre hemos querido. Por eso se transmitimos el buen rollo, no la seriedad. Vale. Ahora mismo el mercado ha cambiado bastante como hemos dicho antes. Por ejemplo, en tabacos han venido muchas marcas, muchos sabores nuevos. ¿Qué pensáis de eso? ¿Qué pensáis de eso? Porque hay mucha gente que se queja de los tabacos que hay, que es mala calidad, que se engaña, que se sube el precio, que no sé qué. En general, ¿qué pensáis? ¿Creéis que de verdad hay mucha variedad pero realmente mierda? ¿Sabes? Hablando claro. Mierda tampoco vamos a llamarle. El tabaco es verdad que es buen tabaco comparado con lo que estábamos acostumbrados. Es novedad, algo nuevo. Pero sí es verdad que no es lo que estamos... la realidad. Como ya sabemos en varias marcas se dotan del producto español del producto original. Como ha pasado, yo me recuerdo que disfrutaba mucho más las cachimbas antes que ahora vi. Yo... Marca favorita de estanco, ¿vale? Que se pueden encontrar los estancos españoles. Y... la peor marca para vosotros. La mejor... Limón de Nacla. Marca. Yo... ¿Nacla? ¿Te quedas con Nacla? No. Como marca no. Marca. La mejor marca y la peor. Ahora mismo, párate. La mejor y la peor. Es un compromiso también. La mejor y la peor. A ver... Como respecto a como ha hecho las cosas ya sea en general en cuanto a calidad de producto eh... innovación o originalidad. Así que, a ver, que no os gusten los sabores por lo que sea. ¿Vale? Que no os guste... Yo, por ejemplo, no consumo al soltar. ¿Sabes? Ni, por ejemplo, al soltar y tampoco consumo. No es... Que sea más... Que no os guste. Que os guste mucho. Marca que yo guste. Que yo guste. Que yo guste. Yo sinceramente ahora mismo creo que lo que más... De estanco, de hecho. Lo que más... es tabú. Yo creo que es... tabú. Mira... Y es... Y es... Es curioso porque... diría que la mejor ahora mismo hacia ramos generales es tabú y la peor es flamenco. Y sin embargo, cuando empezaron ambas marcas a mí me gustaban mucho flamenco y odiaba tabú. No sé si es culpa de las marcas o... Por ejemplo, me pasó con tabú la primera vez que lo probé... Vamos, fue horroroso. Horroso. Y sin embargo, me estaba concentrando y luego le di varias oportunidades. Fatal, fatal. Hasta que le cogí el punto y me da muy buen rendimiento. Sin embargo, flamenco, tío. Me gustaba mucho al principio y luego no sé si es por el tabaco o porque han salido otras cosas mejor. pero yo noto que la calidad ahora mismo es ínfima. ¿Y tú, Portillo? Como gustar, gustar, veo conseguido bastante la marca Haze. Haze o Haze como quiera llamarle. Lo veo bastante... ¿Haze? El estadounidense y Haze ya es español. ¿Quién me ha llamado aquí? Bueno, bueno. Será al revés, ¿no? Al revés, ¿no? No, no. Antiguamente se decía Haze. Ah, vale, vale, vale. Y ahora el llamado aquí es Haze. Haze. De hecho, el peor Haze como quiera llamarlo. Y el peor... Hostia puta. Delta. No, eso no es tabaco. Eso no es tabaco. Eh... Como tabaco, tío. No sé. Sufari me parece un tabaco bastante artificial y suave. Para mi gusto. Vale. No quiero... No estoy diciendo que suena mierda. Simplemente para mí no es una marca que... Sí, es una marca que no te gusta. No me llama la atención. Sí. Perfecto. Perfecto. Y bueno, antes de pedirnos... Pedirnos... Tenéis la cámara. Promocionad un poquito al suelo. Pocas palabras. Que la gente visite vuestro canal. Pues... Nada. Si queréis ver... El mejor canal del mundo de Cachimba... Ya sabes. Jajaja. Pues... Nada. Si queréis algún canal alternativo... Supongo que si estáis viendo este vídeo... Porque estáis suscrito al canal de Monchichas... Y... Algún día tenéis más curiosidad... Y queréis ver algún vídeo más... Eh... Os podéis pasar... Soy bienvenido... A ver nuestros vídeos y suscribiros... Y a comentar cualquier tipo de duda que tengáis. Y como ya hemos dicho antes... Nos gusta que... Interactuéis con nosotros... Nos comentéis... Y estáis... Interactuando siempre con nosotros. Como hemos dicho antes. Bueno Zulo... Encantado de teneros aquí en el Rincón de Escomar. Bueno. Un placer. Y nada gente... Hasta aquí... Este nuevo Rincón de Escomar. Esperemos que os haya gustado mucho... Visitar el canal... De Zulo Juzka Review. Suscribirse... Comentar... Y apoyar. Que necesitamos apoyo... Para seguir creciendo... Y con ganas. Aquí nos despedimos... Un saludito... Y Green Mario.